Bienvenidos a Bienvenidos a Salud al Natural Estoy en la población de Ospinos en el estado portuguesa Aquí el 2 de febrero de 1814 se libró la batalla de la independencia en los llanos venezolanos para erradicar a los españoles bajo las órdenes del general Rafael Urdaneta El tema del día de hoy es sobre el cáncer de seno una patología que está afectando a millones de mujeres en el mundo y en Venezuela En este programa estaremos mostrando con qué plantas medicinales se pueden resolver los problemas de cáncer de seno de cualquier variante También daremos información importante así que no se retire de sus televisores porque continuamos con Salud al Natural El tema del día de hoy es el cáncer de seno Es una de las principales causas de muerte en la población hoy en día Recuerdo que la mayoría de las viejas que todavía quedan por ahí Diego de viejas con amor que tienen 80, 90 años no han padecido de cáncer de seno ni de quistes mamarios, ni fibroadenomas mamarios, ni condición fibroquística de la mama Hay un dato importante, esas mujeres molían hacían movimientos para moler el maíz, para hacer sus arepas algunas molían sus semillas también para hacer sus atoles en los campos cuando no había tecnología Ese movimiento permitía que el músculo pectoral mayor estuviera en constante movimiento y le diera un masaje a la glándula mamaria y la glándula mamaria se mantuviese sana ¿Por qué aparece cáncer de seno? Por múltiples factores Factor principal, el estreñimiento Segundo, la adición de hormonas Estamos consumiendo muchas hormonas en los alimentos El pollo tiene muchas hormonas, factor R12, factor R24 La carne vacuna tiene muchas hormonas, la leche tiene muchas hormonas modificadas genéticamente La comida chatarra, altamente peligrosa, tiene radicales libres que conllevan a la aparición de cáncer Todos esos componentes contienen calcio, cuando el calcio se deposita en el seno comienza a aparecer el problema Ahora, ¿qué se debe hacer cuando aparece cáncer de seno? No se vaya a preocupar, primero tiene que tratar el factor causal, más no tratar el síntoma Porque el síntoma es llegar y cortar, hacer esto Cortamos aquí parte del seno Y dejamos media glándula mamaria y la mujer queda amputada Hay que corregir el factor causal, en ese caso desintoxicar el cuerpo ¿Con qué lo puedes desintoxicar? Bueno, agarre 5 pepitas de pimienta negra, un trocito de raíz de jengibre, una cucharada de jugo de limón 3 cucharadas de cristal de sábio, un vasito de agua, licúa eso y lo consume en ayunas por 3 meses Busque que en Venezuela se consigue mucho en los esborlarios naturales de estos paisajes venezolanos hermosos Una planta que se llama alelí, otra planta que se llama ven, otra planta que se llama flora escondida Otra planta que se llama lengua de vaca o raborratón Agarre cada una de esas plantas, las pone a hervir en 8 vasos de agua, las reduce a 2 vasos Y toma eso durante 90 días, para que usted vea como las células atípicas desaparecen de su glándula mamaria Esta planta que tengo aquí al frente es la planta de tabaco Ustedes dirán, pero bueno, la planta de tabaco si se usa para hacer cigarros y hacer tabaco para fumar Pero no fume, porque si fuma le puede dar cáncer en los senos Esta planta sirve para tratar los problemas de cáncer de seno ¿Cómo se usa? Usted agarra la hoja de esta planta, la corta, la va a machacar Con una piedra la machaca, le coloca un poquito de aceite de tártago Lo pone a calentar un poquito en el budare y se coloca esa cataplasma, usted amiga Cuando tenga un cáncer de seno, se coloca un sostén y se lo deja ahí toda la noche En la mañana se retira eso y lo vuelve a repetir todas las noches ¿Cuál es la función? El tabaco es un vaso constrictor En los casos de que hay cáncer de seno, normalmente el tejido se rompe, se ulcera Y eso es uno de los efectos colaterales que conlleva a la depresión por cáncer en las mujeres que tienen cáncer de seno En ese caso, este tipo de clorofila, colocada acá, le va a ayudar a cerrar los vasos sanguíneos Usted no va a perder sangre, tampoco se le va a bajar la hemoglobina Y usted se va a comenzar a regenerar En ese caso, complemente con buena alimentación Para que usted pueda tener 100% de efectividad de que tratamiento le va a servir Tengo el agrado de presentarles en este reportaje de Salud al Natural A la señora Francis Marín Quien nos estará enseñando cómo se hace un dulce tradicional Que son las cucas llaneras o paledonias llaneras Mi nombre es Francisca Marín Hoy voy a proceder a elaborarles una cuca llanera También conocida como paledonia Colocamos a hervir una panela de dulce O papelón Con tres vasos de agua y canela en rama Esto es para obtener el melado Vamos a colocarlo a hervir por espacio de unos 20 minutos O cuando el papelón esté bien disuelto Usted lo sabe porque va a sentir la fragancia de la canela Que le va a impregnar toda la casa Bueno, ya tenemos el melado Ya lo tenemos reposado Y colado Lo colocamos en el bol donde vamos a hacer la mezcla del resto de los ingredientes Una cucharadita de bicarbonato Le agregamos el anís dulce Y la harina Y procedemos a mezclar Preferiblemente con cuchara de madera De verdad que es muy buena y muy económica y muy fácil de realizar Y lo más importante Bueno, por lo menos para que no se enreden con los ingredientes Es un kilo de harina por una panela de un kilo aproximadamente Una cucharadita de bicarbonato Anís dulce según el gusto de la persona que lo vaya a preparar Procedemos a colocarlos en moldes Bueno, de este tamaño puede ser Como lo prefiere la persona que lo esté haciendo Y luego llevamos al horno Por un espacio de 25 minutos Vamos a proceder a sacarla del horno Vamos a dejarla reposar Mientras tanto ya tenemos aquí una lista Previamente elaborada Esto es totalmente sano Le aporta fibra No le va a hacer engordar Y excelente como merienda Para cualquier momento del día Y aparte le aporta energía Cuando estén desanimados Ejercicios para fortalecer los pectorales Nos paramos con los pies juntos Y los brazos rectos a ambos costados Respiramos Luego Flexionamos las rodillas Levantamos los brazos Por encima de la cabeza Y juntamos las palmas Levantamos la cabeza Y fijamos la mirada En los pulgares Inhalamos Y exhalamos Volvemos A la postura inicial Con los brazos Hacia los lados Inspiramos Y flexionamos el cuerpo Hacia adelante Colocando La palma de las manos En el suelo A ambos lados De los pies Levantamos El pecho Ensanchándolo Miramos Hacia adelante Dejando reposar Las manos En el suelo Unos segundos Deshacemos La postura Subiendo lentamente Vértebra por vértebra Hasta quedar Nuevamente Rectos Luego De un salto Hacia atrás Flexionamos Los codos Descendemos El cuerpo Hasta quedar Paralelos Al suelo O postura De tabla Mirando Hacia adelante Subimos Y bajamos Varias veces Quedamos Unos segundos Manteniendo La postura En paralelo Con una respiración Fluida Descansamos Seguimos Acostados En el suelo Hasta calmar La respiración Conscientes De la postura Y la no agresión A nuestro cuerpo Colocamos Las palmas De las manos En el suelo Hacia los lados De la cadera Apoyándonos Con el dorso De los pies Subimos El tronco Estirando Hacia atrás Y abriendo El pecho Mantenemos Y soltamos Tomamos Ambos Tobillos Elevamos El pecho Y piernas Hasta quedar Suspendidos Con el apoyo De la pelvis Mantenemos Y soltamos Con las rodillas En el suelo Elevamos Los brazos Al cielo Y miramos La punta De los dedos Hasta sentir El estiramiento Y recordando Mantener La respiración Fluida Y sosegada Nos sentamos Sobre los tobillos Nos balanceamos Hacia el lado derecho Llevamos La mano derecha Por encima De la cabeza Hacia el lado izquierdo Y lo hacemos Luego Hacia el lado derecho Manteniéndonos Sentados Sobre los tobillos Nos replegamos Hacia atrás Llevando los brazos Hacia adelante Acompañando la cabeza Y estiramos Inhalamos Exhalamos Fin de la práctica Yo me llamo María Natividad Berríos de Rondón Me decían Ay abuela Venga Para que me suba aquí Que me pegué Por este dedo Me pegué Por esta piel Entonces pues Yo rozababa Y en eso Pues fui aprendiendo Y fui aprendiendo Y de repente Pues la gente También me decía ¿Usted qué es que sabe sobar? Y yo pues bueno Yo no es que sé Sino que yo me aplico A sobar Porque yo no es que Ha tenido aprendizaje De aprender a sobar Y yo no Pues que yo vengo Para que me haga el favor De sobarme esta mano Ah pues venga Para sobarlo Pues yo sobo Con A veces traigo pomada A veces tengo aquí pomada De esa que se echando Para los dolores Y aceite De comer Pero yo Les echo primero Un poquito de aceite Porque esa pomada Seca muy rápido Y entonces uno No puede sobar Bien una persona Porque la pomada Seca rápido Ajá Entonces yo les echo Un poquito de aceite Y encima Les echo la pomada Y le he ido bien Y entonces ahí sí Le pongo a sobarlo Sea al codo Sea al hombro Sea a la mano O sea al pie O sea a la rodilla O sea un deseo Bienvenidos al segmento Cocina Medicinal En este programa Salud al Natural El plato que voy a prepararles Hoy Está dedicado A las muchachas Que sufren De patologías Malignas En los senos Carcinoma Ductal Es cirroso Infiltrante Carcinoma De Payek Carcinoma Epidermoide De seno Cistadenoma Mamario Que es una lesión Benigna Con comportamiento Maligno Fibrodenomas Condición fibroquística De la mama Migros Balsificaciones Ectaxia ductal Me cansé Etcétera Etcétera Porque son muchas patologías Bueno Lo que tenemos acá Son unas guayabas Que por cierto Linus Pauling Un científico Que por haberse puesto A trabajar con la guayaba Le tuvieron que dar El premio nobel Pero se lo dieron a él Pero no se lo dieron A la mata de guayaba Por eso tenemos que honrar A la mata de guayaba Donde tengamos semillas Sembremos guayaba Que salva la vida Tenemos piña Tenemos canela en polvo Guayabitas Clavitos dulces Anís Criollo Y panela Lo primero que vamos a hacer Es Colocar Un poquito de agua Por acá Luego lavamos Una guayaba Listo Cerramos por acá Ponemos por acá Seco las manos Por acá un poco Picamos la guayaba Las guayabas son Bien hermosas Si por casualidad La guayaba Tiene un gusano Por favor No mate el gusano Recoge el gusano Y póngalo en el monte O en un árbol Porque eso indica Que la guayaba No tiene veneno Le colocamos acá La guayaba Vamos a colocar esto Aquí rápido Le colocamos Media rueda De piña Normalmente Esto se hace Con Vamos a colocar Un poquito de panela Normalmente Esto se hace Cocinando En trozos La guayaba La piña Se cocina en agua Y se deja Reposar dos días A temperatura ambiente Para que eso Se enfuerte un poquito Ese enfuertamiento Digamos así Esa fermentación Es para poner a trabajar Los linfocitos De su cuerpo Para que usted pueda Frenar las células atípicas Pero ahorita Lo vamos a hacer De esta manera Que también funciona Que es agarrar todo Licuarlo Cocinarlo Dejalo reposar dos días Después colarlo Y tomarlo Le colocamos Un poquito De Anís Le colocamos Canela Le colocamos Un poquito De clavitos dulces Le colocamos Una, dos, tres guayabitas Le colocamos Un poquito Más de agua Siente por acá Y Vamos a medio Licuar Uno Dos Tres Listo Esto lo vamos a llevar A fuego Por acá Lo vamos a llevar A fuego Y Vamos a dejar Que esto se cocine Por más o menos Una hora A fuego moderado Después Vamos a apagar Lo vamos a dejar Guardado Debajo de una cama O debajo De un closet O usted quiera En un sitio Que no le entre sol Que sea fresco Durante dos días Después lo va a licuar Lo va a colar Y va a comenzar A consumir Su chicha De guayaba Que le va a ayudar A prevenir El cáncer de seno Y en los casos Que usted tenga cáncer de seno Se puede curar con esto Eso sí Si cambia su alimentación Si no es imposible Bueno Ya tenemos acá La chicha de guayaba Con piña Repito los ingredientes Una guayaba grande Picada en trozos Una rueda O media rueda De piña Picada en trozos Agua Panela Clavitos Guayabita Anís Criollo Canela Eso se va a cocinar Se va a guardar Se va a dejar Reposar Durante dos a tres días Máximo cinco días De ahí en adelante No porque se convierte En alcohol Pero En esos dos o tres días Ya usted lo puede licuar Lo coloca Que es esto Que tenemos acá En una jarra La puede guardar a la nevera Para que no siga fermentando más Y va a tomar esto En caso de que usted tenga Cáncer de seno O sospecha De que le diagnosticaron Un cáncer de seno También para todas las patologías Mamarias Eso sí Complemente con la alimentación No vaya a tomar hormonas En caso de que usted tenga Condición fibroquística De la mama O fibroadenomas mamarios O microcalcificaciones Tampoco consuma alimentos De origen animal Ni consuma medicamentos Que contengan calcio Ni hormonas sintéticas De calcio Ni lácteos Porque puede prender Un fuego en sus senos Y hasta ahí le llega el cuento Vamos a probarlo Excelente Nos vemos En otro segmento De cocina medicinal A través de Salud al natural Mi nombre es Genaiva Villamizar Tengo 44 años Hace aproximadamente 6 años Empecé a verme Una pelotica En mi mama izquierda Constantemente Acudía A mi consulta De ginecología normal Hacían todos los exámenes Me mandaba medicamentos Los cuales cumplía Y mi pelotica Seguía creciendo Agregado a esto Muchos dolores En el cuerpo Ya me Impidían Mi desplazamiento Normal Lo cual Al hacerme la biopsia Me salió Inmediatamente Que tenía Un calcinoma Ductal infiltrante Inmediatamente Con el resultado De la biopsia Y de la Gamografía ósea Que me indicaba Una metastasis ósea Con esos dos Acudo Con esos dos resultados Acudo inmediatamente A la consulta Al médico naturista Que me indica Un tratamiento El tratamiento Consistía en Mejorar mis hábitos alimenticios Este Muchas frutas Verduras La lechosa Para desinflamar Este En ayunas Las sábila Este Baños de asiento El tratamiento De asillas Directamente Sobre las mamas Para desinflamar El doctor Que me lleva Al control Me vio Gran mejor Y me mandó A hacer Otra Gamografía ósea Para Este Revaluarme Si se consideraba Que se fuese A cerrar Radioterapia Cuando La segunda Gamografía Arrojó Gran mejora Por lo tanto No me No me hicieron La radioterapia A nivel óseo Las últimas Evaluaciones Que me Que me han hecho He salido Totalmente Bien 100% Mejorada Tanto a nivel óseo Como a nivel de mama En todo He salido De una manera Excelente Lo que tengo Es que continuar Pues mi Mi manera De alimentarme Sanamente He llegado He llegado al final De otro programa Más De salud Al natural De esta bella Población De osvinos El tema Del día De hoy Fue Cáncer De seno Espero que la información Que se dio Sea de utilidad Para ustedes Cualquier duda Comentario O sugerencia Hágalas saber Al correo electrónico Que aparece en pantalla Saludalnaturalvenezuela Arroba Gmail Punto com Nos vemos En otro espacio De salud al natural 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 ¡Gracias!